Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y ahora te adesaste Solo quiero besarte, solo quiero besarte Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Todo se me acelera, ey, con una foto tuya Vámonos para afuera, pasa a caler y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Baby, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo fácil Cómo no deste cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy, me pongo los G's Te amo, take it easy, después de Hyundai, Kirima y salen los indicios Te has vuelto mi vicio, brilla como BB, ya parezco así Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil Tú eres mi fantasy Te tengo ganas de tele en que te conocí Tú eres mi fantasy Yo soy tu fantasy Cuando me lo haces así Cuando me tocas así Pa' dejarte la fácil Yo canto así Tengo ganas de tele en que te conocí Eso es verdad de aquí